Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes son? Nosotros somos Raíces del Perú. ¡Braíces del Perú! ¿Todos vienen de Perú o hay algún integrante que no? No, todos somos peruanos. ¿Por qué elegiste nuestro país? Me faltaba algo en mi país, ¿no? Y vine a ser feliz y soy feliz. Así que, nada más. ¿Qué te faltaba en Perú que nuestro país te lo ha dado? Bueno, la aceptación. Eso es lo que faltaba. Así que, bueno, aquí estoy y aquí estamos representando a nuestro país con el pecho bien en alto. Muy bien. ¿Y qué es lo que van a hacer esta noche? Bueno, hoy tenemos música andina, música folclórica peruana de los Andes del Perú. Tenemos el charango por este lado, tenemos la zampoña, la quena y mi voz. Bueno, me alegro, me alegro mucho entonces que hayan encontrado en nuestra tierra ese lugar, esa aceptación y este escenario ahora para poder mostrar su cultura y su música. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Eso! ¡Y me acompaño con las palmas! ¡Ey! 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 Niña Tai, dijiste que me querías. Niña Tai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Tai, ¿sabes cuánto te quiero? Niña Tai, ¿sabes cuánto te quiero? Niña Tai, tú sabes que soy tu dueño. Niña Tai, vuelve. Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Tai, niña Tai, ¿sabes cuánto te quiero? Niña Tai, vuelve. Niña Tai, ¿sabes cuánto te quiero? Niña Tai, ¿sabes cuánto te quiero? ¡Eso! Gracias. Hola, buenas noches, Perú. Buenas noches. ¿Qué pasa, Natalia? Nada, me la voy a llevar porque me enamoré. Es Cusi, Cusi. Es muy linda, es hermosa. La puedo poner acá. ¿Te gustó la llama, Natalia? Me encanta. Bien. Perdón, la interrupción. No pasa nada. Excelentísimo jurado. Quedate, quédate ahí. Se te pega la canción, ¿eh? ¿Qué? La tiró. Lo que acaba de hacer Natalia no puede pasar desapercibido. Salió cantando. Salió cantando, es más, ya todos estamos. Y esto habla de la energía y de la empatía que logra un grupo con su público. Lo que lograron ustedes fue hacernos sentir el Perú cerca. Y eso no lo logra el que quiere. Lo logra el que sabe hacerlo. Y ustedes lo han hecho muy bien. Gracias. Qué show maravilloso nos acaban de brindar. La banda suena divino. Vos cantás y tenés un ángel y un carisma muy, pero muy lindo para llegar al público. El tema es recontrapegadizo. Y el tema que es que dice niña, ¿qué? Niña Tay? Niña Chay. Chay. Sí es. Niña hermosa, niñita. Chay significa eso. Es una palabra quechua. Ah, perfecto. Así como el nombre de Cusi. Bien, bueno. Me gusta muchísimo y me quedé con ganas de más. Y nos hicieron bailar y nos trajeron su cultura. Un show redondito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Niña Chay. Muy bien, momento de votar, compañeros. María. Para mí es un sí. Vamos, María. Paus. Me molestó que no hayan traído nada típico de Perú para comer. Pero si me prometen que para la próxima algún camotito, alguna chip de... ¿Sí? Para mí es un sí. Entonces, cabeza, claro. Peti. Por mí va a votar la llama, Natalia. No sé si puede decir que sí, a ver. ¿La llama va a votar? ¿La llama va a votar? ¡Ay! ¡Natalia! ¿Ah, no? ¿No es así? ¿La llama que llama? No. ¡Para mí es un sí! ¡Para mí es un sí! ¡Para mí es un sí! ¡Nos vemos en la segunda etapa de Contra de Uruguay! ¡Gracias! ¡Niña Chay! ¡Sabe que te quiero!